Y así se vive el ambiente del Parque Libertad Rico, ¡sabor! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Saludos amigos! ¡Eso! Así se vive el ambiente del Parque Libertad, ¡sabor! ¡Vámonos! ¡Uy! 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 ¡Qué rico! ¡Así lo mueve de sabor! ¡Bárbara Tía, usted sí sabe! ¡Sabor! ¡Ricos! ¡Vámonos! ¡Sabrosón el movimiento que tiene! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Rico el ambiente que se vive! ¡Marca Libertad! ¡Saludos para todos! ¡Uy! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Rico! ¡Ahí está mi tío con todo! ¡Saludos! ¡Vámonos! 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 ¡Sabor! ¡Se prendió el cañal! ¡Se prendió el cañal! ¡Amigos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, ay! ¡Pero es que si así es ese movimiento! ¡No va a dormir mi tío! ¡Uy! 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 ¡Tópela! ¡Para eso tiene! ¡Sácale el hueón! ¡Sabor! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Aja! ¡Aja! ¡Ajá! ¡Así! ¡Así! Tocadita Sabor Vámonos Vámonos Fuímonos 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 Ya se prendió esta carambada Para todos me capten Sabor Vamos con el abuelo Dinamita Se puso bueno la cosa Vámonos Eso Vámonos 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 Sabor Sabor Vámonos Fámonos Fuímonos Fuímonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias maestro! ¡Echo! ¡Está aplicando las meluches! ¡Echo! ¡Aquí no pasemos la gente! ¡Sabor tío! ¡Aquí no! aplícale el peluche hay sabor muy bien vamos hermano vamos yo tío esa barriga esa barriga esa barriga esa barriga y ahí está póquela tío póquela tío ay popito vamos a ver con eso movimiento color sabor si usted padece del estrés véngase para el Barca de Libertad aquí está la terapia sabor tío ese es el sabor que se mantiene en el Barca de Libertad rico ¡Juémoslo! ¡Juémoslo! ¡Vamos, abuelo! ¡Jueguelo! ¡Así se baila de rinco en el Barque de Libertad! ¡Jueguelo! ¡Vámonos, abuelo! ¡Vámonos, abuelo! ¡Vámonos, abuelo! ¡Vámonos, abuelo! ¡La caída! ¡Esa! 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 ¡Bien, lucha! ¡Vámonos, abuelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, abuelo! déjame ya acabó ya quedó directo ya quedó directo el tío Saludos para los amigos de Belice Para los de Belmopan Para los de La Isla Bonita Saludos ¿De qué parte de Belice nos visitan? De la propia ciudad Saludos ¿Quién nos visita? Yesenia Portillo y Dina Portillo De Belice Saludos para todos Hasta Belice También en Belmopan Saludos Sabor Para los de El Cayo Está bien Vamos abuelo Sabor, sabor Ese es mi abuelo Tiene ritmo Sabor Vámonos Esa, esa Sabe el abuelo Vámonos 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 Abuelo Vámonos Abuelo Vámonos 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 Sabros Sabrosura, sabrosura En las partes del hotel Ese es el abuelo Sabor, saludos para el combo Combo Libertad, saludos Uy, 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 uy Te baila Kiko del Combo Libertad, sabor Saludos, nos vamos hasta Belices Sabor Eso Y ahí está el chinito con esa Blosura Vámonos, vámonos, eso Para los babies Vámonos, babies La diversión es para todos Vamos, vamos ¿De qué parte del país nos visita? ¿De qué parte del país nos visita? ¿De dónde? Bueno, de mexicano nos visita Alexandra y Raquelita en la pista de baile del Parque Libertad Sabor Uy, 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 uy ¡Eso! Como vemos en las niñas, se divierten Vámonos Raquelita ¡Eso! 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 Vámonos Raquelita en la pista de baile del Parque Libertad Sabor